Noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 863 de hoy martes 1 de marzo del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 0 2 4 8 Nuestro número ganador es 0248, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 0248. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.